Toma asiento, acomódate en tu cine favorito y prepárate para viajar al pasado. Antes del MCU, antes de todas las fases de Marvel y DC, tuvimos películas. Y en esta sección, nos encanta recordar la historia. ¿Qué hubo antes de...? ¡Claqueta y acción! ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? ¿Qué? Siempre les pregunto eso a mis víctimas. ¿Me gusta cómo suena? En el mundo del cine jamás ha faltado el guardián nocturno, el caballero de la noche. Batman es, y será siempre, un fenómeno mundial, catalogado como uno de los héroes más carismáticos de todos los tiempos. Bruce Wayne, multimillonario de día y protector de Gotham en la noche, con diferentes épocas y cambios de estilos. Actores y directores que fueron y vinieron. Pero una cosa es segura, siempre que aparece este justiciero, nos encanta. Pero cómo fue el origen de una saga de tantas películas, la que todos superponemos como la original. La que al fin hizo justicia al personaje creado por Bob Kane en 1939, DC y Detective Comics. El origen del hombre murciélago, quien iba a imaginarse que 50 años después, se convertiría en una de las películas más taquilleras de su tiempo. Y con frases que quedan para la historia. Pero viajemos al pasado. Una creación que se coció a fuego lento, con un estilo muy diferente a compañeros de profesión como Superman, las fuentes detectivescas, artilugios y villanos sutiles pero sublimes. En 1940 ya consiguió su fama mundial, pero sería con el paso de los años cuando el universo de Gotham se completaría en su máximo esplendor. Y todos recordaremos la famosa serie de los 60 llamada Batman, pero durante sus 120 episodios se había perdido el tono oscuro, mucho más cómico e infantil. Adam West daría vida a Bruce Wayne y Pearl Ward encarnaría a Robin. Tres temporadas y una película en la que presenciamos el Batusi. ¿Pero podría existir algún día un proyecto a gran escala? En 1978 Superman la película batió todos los récords de taquilla, y no tardó en haber secuelas de la original de Richard Donner. Y las productoras parecían interesadas en ver al hombre murciélago. Y más aún, cuando gracias a Frank Miller se devolvió ese tono detectivesco y oscuro, que gran falta le hacía desde la serie de televisión. Con unos buenos ingredientes habría una oportunidad. Eran los adorados años 80, la magia del cine, la expansión de la acción y ciencia ficción por autonomasia, la maravillosa época volando con E.T., disfrutando con las películas de Rocky Balboa, pasando por Mad Max, por los cazafantasmas, con el regalo que nos hizo Ruth Gerauer en Blade Runner, Tom Hanks y su piano en B, un Robocop formidable, la edad de or de Schwarzenegger, la industria no paraba de subir como la espuma. El aceptar proyectos interesaba, era la época de volar alto, de crear sin importar el coste. Pero ¿quién de todos tendría valor para adaptar Batman, un director finalmente elegido? Dean Barton. En un principio se pensó en los hermanos Coen, y las opciones de guión eran tan extensas que hubo diferentes cambios. El origen de Batman, aventuras con su compañero Robin, guiones de Ivan Reitman de Sam Ham, pero los productores Peter Goober y John Peters metieron mano. Y ojo porque Reitman con su guión quería a diversos actores, entre ellos Bill Murray para interpretar a Batman. Y es que lo escrito se iba muy a lo cómico, porque por ejemplo Robin lo interpretaría Eddie Murphy, aunque gracias a la fama adquirida también se pensó en Michael J. Fox. Todo esto quedó como una mera anécdota, pero en el 88 se dio por fin luz verde al nuevo proyecto de la Warner Bros. Batman. Y ojo, porque cuando se supo que la película estaba siendo dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, se desató una enorme controversia en Estados Unidos. Ambos venían de la comedia trabajando en Beetlejuice, director y actor protagonista. Fue por ello que se contrató a Bob Kane para supervisar la película. No querían ningún desastre, hasta se pensó en Mel Gibson y Charlie Sin para interpretar a Bruce Wayne. Lo que no sabíamos es que Tim Burton explotaría su estilo a más no poder con este superhéroe, regalándonos a un Batman que se convirtió en legendario y con una dirección y creación explosiva para la época. Y es que si de algo hay que hablar, es del arte creativo de esta cinta. Ya sabemos que Tim Burton es único en sus facetas, diseñando una gota moscura titánica, con el famoso toque de los años 30 que homenajeaba a los cómics originales. Pat Hingel, Michael Goat, grandes artistas de décadas pasadas, lo que supondría que la película tendría calidad en los actores. Pero ¿quién sería el villano principal? Efectivamente, el archienemigo de Batman, el Joker, el famoso payaso criminal. Pues desde el primer momento se pensaría en Jack Nicholson. Con su mayor ejemplo serían el resplandor. Sus gestos, sus rasgos faciales, era el idóneo. Sin embargo, Nicholson no estaba convencido de que el proyecto fuera de lo mejor, y por eso pidió una suma cantidad de dinero, además de llevarse un alto porcentaje de la taquilla. Desde luego le salió bien la jugada. Nos mostraría el origen, cómo se transformaría en aquel sádico maníaco, un asesino con gran risotada que se lo pondría muy difícil a Batman. Y sinceramente, después de más de 30 años, aún se sigue recordando aquella maravillosa actuación. Toda la trama de venganza, de Batman buscando justicia en las calles de Gotham, del Joker reclamando la sangre del murciélago. La película tendría toques oscuros, dinamismo, acción. Y por supuesto un gran personaje al que salvar, como el de Kim Basinger. El arco del romance, de la eterna lucha de Bruce Wayne, y la incógnita del bien y el mal en su interior. La cinta poseía un trabajo de planificación realmente bueno, en el que de alguna forma los tres personajes se juntarían, cada uno con sus respectivos objetivos. El rodaje se ejecutaría en California, pero debido a la gran popularidad que estaba emergiendo, se tuvo que cambiar a Inglaterra, con los mayores intentos del secretismo hasta el día de su estreno. No había duda de que Batman daría un antes y un después en las películas de acción, y además, en todo lo que se podía pedir del género de superhéroes. Y junto con Superman, fue la edad de oro de DC. La filmación se enfrentaría a todo, cambios en la Warner huelga de escritores. Tim Burton no lo tuvo nada fácil, y si no gustaba por los ojos sería uno de los mayores fracasos. 35 millones de presupuestos para la época. Mucho menos si la comparamos con la de Superman que costó 55. No podían fallar con exaltarse demasiado en el tono cómico. Todo un peligro siendo el villano el Joker. En el art y efectos especiales, no hay duda. Tan solo hay que decir que la cinta conseguiría una estatuilla en los Oscars a mejor dirección artística, y el momento de su estreno en 1989 había llegado. Y ojo porque la película en sus primeros días no estaba catalogada para todos los públicos. Nada parecido si había visto antes ese Batmobile, que rápidamente pasó a ser de culto. Esa banda sonora de Danny Elfman tan inconfundible. Tim Burton había logrado llevar la mitología de Batman por fin como se debía. Sponsors comerciales, merchandising, bolsas y bolsas de dinero. Solo en cines la película recaudaría 411 millones de dólares. La primera película en recaudar más de 100 millones en sus 10 primeros días de exhibición. Dio para figuras de acción, juguetes, hasta su propio cómic. Una canción principal y original de Prince. Batman lo cambió todo en el género. Tan famoso que nos podemos poner el mítico traje en Arkham Knight. Así es. Y por supuesto fue la primera de muchas. Mismamente Tim Burton haría una secuela con Batman Vuelve en 1992. Pingüino, Catwoman, por supuesto, hablaremos de ella algún día. La famosa serie de dibujos animados de los 90. Inspirada totalmente en las cintas de Tim Burton. Algo legendario que siempre es bueno recordar. Películas que cambiaron el curso del cine. Donde aún seguimos viéndola con cariño. Con ese toque y estilo tan característico. Batman de 1989. No podría decirse pionera pero sí en muchas facetas. El punto y final a un broche perfecto de los años 80. Y el método de conexión con una nueva década. Hablaremos de todas las demás continuaciones. Pero por supuesto, siempre todo tiene un principio. Y nos despediremos con este gran símbolo y la mítica banda sonora de Danny Erfman. Sin duda el comienzo de Algo Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!